Mi nombre es Nicolás Villela y soy gerente general en SmartPol. Mi nombre es Ignacio Rafa, soy director de tecnología en SmartPol. SmartPol es una plataforma que resuelve el caso de la comunicación uno a muchos. ¿Qué quiere decir esto? En grandes organizaciones con muchos empleados, lo que termina sucediendo es que es muy difícil escuchar a todos y a cada uno. Lo que permite SmartPol es resolver esta comunicación a través de hacerle preguntas a cada empleado y recibir las respuestas en forma de información que permita tomar decisiones. En tiempo real se ve en un mapa quiénes están respondiendo, desde dónde están respondiendo y ya se puede, en el mismo día que empiezan a responder, trabajar con esa información. SmartPol tiene tres verticales. Una son eventos, en la cual lo que permitimos es una interacción, una experiencia, donde un orador puede hacer una pregunta a la audiencia y las respuestas se ven en vivo en la pantalla proyectada. La segunda, y muy importante, es educación. Entonces un profesor pudo tomar un examen a 100 alumnos y en 15 minutos tenían las respuestas. Y la tercera vertical, que hoy en día es punta de lanza, son las franquicias, que son esos negocios que empezaron siendo uno y necesitan mantener ese modelo porque es la clave del éxito. Sí, a nivel tecnología hemos tenido que superar varios retos, desde el problema de lograr llegar con esta plataforma a todos los teléfonos inteligentes y cómo realmente hacer una experiencia que para los usuarios sea simple, fácil de acceder y que inmediatamente al enviar una respuesta, esta quede trackeada en nuestro sistema y ya se convierte en información y en soluciones de negocios. El valor diferencial de Smartphone es tener una orientación de tecnología para negocios. Lo importante es entender dónde está el valor agregado y entender que la tecnología siempre se tiene que poner al servicio de una solución y no ser una herramienta, porque lo que necesita una persona que está en su negocio en el día a día son soluciones y las necesita ahora. Sabemos cómo optimizar costos, sabemos cómo trabajar con una gran cantidad de gente y que eso no sea un problema desde la tecnología, sino una solución. Smartphone va a pararse como un medio. Lo que te dice es que vos ponés tus preguntas, que podrían ser italiano, francés, alemán y lo bueno es que la plataforma hoy en día ya lo permite y lo permitió desde el inicio. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que la tecnología viaja más rápido que cualquier otra cosa. A nivel tecnología, el proyecto en el que estamos embarcados es el uso de realidad aumentada, distintas formas de implementar los resultados de Smartphone en realidad aumentada y tenemos en el laboratorio, digamos, en proceso varios proyectos que involucran esto. Y lo más importante que descubrimos nosotros es que empezamos a medir lo intangible. Pensamientos, opiniones, decisiones, grado de satisfacción. Y lo que va a permitir la realidad aumentada es que a través de una cámara se vea eso en cada persona de la audiencia y estamos muy entusiasmados con eso. Tenemos una anécdota con un cliente que fue muy buena, que quería medir grado de satisfacción en sus sucursales y habían hecho un intento con un consultor y en seis meses habían medido 60 sucursales y nosotros en 15 días logramos relevar 170 sucursales. ¡Gracias!